Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Seguimos con la partida de este de Brasil y debo decir que es casi probable que este sea el último vídeo que voy a grabar sobre ello. Más que nada porque acabo de ver estos 17 aviones atacando a mis tropas. Mi aliado me temo que ha perdido ya todas las ciudades, solo le queda esto y alguna tropa suelta por aquí. Ok, ¿qué ocurre? Que ahora se me están abriendo varios frentes. Por el sur, que tengo aquí preparadas ya tropas para hacerle frente, por aquí que empiezan a venir con estos aviones a los que estoy intentando parar. A ver si hay un poco de suerte y no me mata ese tanque, pero está difícil y acabo de ver 17 aviones que no sé desde dónde atacaban. No sé si desde aquí. Más que nada porque podría lanzarle otra vez misiles en el caso de que vuelvan a atacarme. Es la única solución, lo que pasa que ahora no sé dónde están y no me da tiempo a hacerles un ataque. No me voy a arriesgar. Todavía me quedan tropas. Puede que vuelva a atacarme en ataque directo. Si es así, si vuelve a atacarme en ataque directo, igual pruebo un último intento para matarle esos aviones. Llego a las tres ciudades con los misiles. Al tener fortaleza le harían menos daño repostando. Tendría que utilizar por lo menos tres. ¿Qué ocurre? Yo en un par de horas estaré totalmente desconectada hasta esta noche. Si le dejo esos aviones que llegan a todo el rango de mis tropas, cuando vuelva esta noche no voy a tener absolutamente nada. No puedo estar conectada, así que es difícil que pueda aguantar para esta noche. Cuestión. Lo único que puedo hacer es esperar, es que no lo he visto. No sé dónde estaba repostando. Esperar y atacarle con los misiles cuando vaya a repostar. Conclusión. Los misiles suelen tardar 25 minutos hasta el borde. Tengo que calcular la zona de impacto. Por ejemplo, vamos a ver. Si lanzo este de aquí, es posible que tarde unos 15, de 15 a 20 minutos en llegar aquí. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que calcular cuánto va a tardar en llegar los aviones y cuánto va a tardar en repostar. Tiene base aérea nivel 3. En nivel 3, no recuerdo cuánto tarda en repostar, pero es poquito el margen. No sé si es menos de 7 minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que calcular 17 minutos para que caigan justo cuando está repostando. La mayoría de veces no se suele acertar porque esto es un poco de prueba y error. En estos que tengo más, sí que puedo lanzar el primero, calcular el tiempo y luego los otros ir a seguro. Complicado, chicos. Complicado. Más que nada porque cuando me ataque estas tropas ya poco voy a hacer. No sé si voy a poder pararle. Quería salvar estos 22 aviones de mi aliado. No voy a poder. No sé cuántos me ha matado. Y no sé cuánto tiempo va a estar repostando. Cuestión. Que está muy difícil la situación. Faltan 5 horas para que comience el día. Tengo espías. Puedo verle las tropas. Pero todo esto con las pequeñas tropas que tengo. Y por dos frentes... A ver... Puedo aguantar, pero no tanto. Sobre todo si estoy desconectada. Ahora veremos si puedo hacer algo con lo de los aviones. En el caso de que vea que lo puedo intentar, grabaré ese trocito y lo colgaré. Este vídeo posiblemente no lo cuelga ahora. Voy a editarlo con lo que estoy grabando ahora. Con lo que va a quedar esta noche. Que me temo que va a ser nada. Y con este intento de destruir sus aviones en el caso de que lo intente. Bueno, chicos. Aquí van los 17 aviones. Este es mi último cartucho. No sé cuánto rato van a repostar. Estoy entre 7 y 5 minutos. Si repostas 7 minutos le doy. Si repostas 5, no. Me lo he jugado todo. Le he lanzado todos los misiles que tenía. Más que nada... Porque por aquí van otros aviones. Este es el que les voy a hacer daño. Pero estos 17 no sé si los voy a lograr alcanzar. Tiene aquí unas tropas con bastantes antiaéreos. Los misiles entre la fortaleza y los antiaéreos no le van a hacer todo el daño que debieran. Es mi única baza. Yo me tengo que ir esta tarde. ¿Veis? Por aquí va este grupo de 11. Tengo muchas tropas por aquí para intentar matar a sus ejércitos. Pero, pero contra estos aviones no puedo hacer nada. Tienen... Fijaos todo el rango que tienen. Mis capitales, mis ciudades, mis misiles. Todo está a su alcance. Van a tardar 12 minutos. ¿Vale? No sé, chicos. No sé qué va a pasar. Esta es mi última baza. Si le destruyo esos aviones, puede, solo puede que para esta noche tenga un poquito de margen para maniobrar. Si no le consigo matar esos aviones, nada. Esta noche se acaba la partida. Son de estas cosas que ocurren que o aprovechas la oportunidad o no hay más. Fin. Game over. Ok, chicos, está a punto de llegar ya. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a tener visibilidad según llegan los misiles. Luego ya no veremos nada, quiero decir. Este avión, un minuto. ¿Esto le van a dar? Wow, van a llegar. Vale, este llegará. 1.47, 1.23. Vale, lo voy a pillar por poco, pero es que me corría prisa los otros 17. Lo tendremos que mirar en el periódico. Ok, vamos a ver. A ver si están. No las tengo todas conmigo, igual se ha ido, ¿vale? Hasta 5 segundos no se ve. Tenemos que esperar a que lleguen 5 segundos y veremos lo que hay. Vale. Vale. Ay, no. Ay, los ha sacado. Qué penita. Nada, no los hemos pillado. 15. Ah, pues algo sí que les hemos hecho. 15. Nada, ya los ha sacado. Una pena. Bueno, lo hemos intentado al menos. Lo hemos intentado. Ha sido por unos segundos. Por unos segundos. A ver este, 8 segundos, 7. Al menos le mataremos estos dos. Y el susto se lo he llevado. Lo que pasa es que no tengo más misiles. Esos muertos. En nivel 2. Nada. Fijaos, a esto me refiero con este jugador. Su principal virtud, aparte de que está muy atento, es que sabe mover las tropas. Ha visto los misiles, lo ha sacado. Esto, otro jugador que no esté conectado totalmente, esto no lo salva. Me tenía que arriesgar. Aún con guise sigo muerta. O sea, una pena. Esta noche volveré a grabar para saber qué me queda. Aún así, algún golpe se ha llevado. Espero que al menos eso le haga estar un poco más activo. Vale, eso lo hemos dejado al nivel 2. Y bueno, esto va a ser todo. Estoy haciendo más misiles. Pero tardará unas horas todavía. 2 horas 44. No sé si quitarlos, sinceramente. Me los van a matar. Pero bueno, así somos. Así somos. Voy a dejarlos por si acaso. Yo que sé. A lo mejor justamente él por la tarde también tiene que trabajar o algo. No lo sé. No lo sé. Iremos viendo, chicos. A ver en el periódico. Creo que lo he matado 4. Ataca este de Brasil. A ver, este de Brasil. Ta, ta, ta. ¿Dónde estás? Aquí. Dos bombarderos por aquí. Y dos bombarderos por allá. Son cuatro. Vale. Pues cuatro. Cuatro bombarderos. Le podríamos haber matado casi todos. Una pena. Una pena. Pero bueno. Es lo que tiene. Aquí hemos podido llegar. Pero no le voy a poder hacer nada con estas tropas. Las tengo muy armadas. No voy a poder salvar tampoco los aviones de Pancho. Una pena, chicos. Bueno. Lo dejo aquí. Lo hemos intentado. Que no se diga. Que al menos lo hemos intentado. Bueno, chicos. Hasta aquí la partida. Hasta aquí la partida. No hemos podido hacer más. Durante la noche mis tropas han muerto. No tengo ciudades. No tengo nada. Así que ya no puedo seguir presentando batalla. Aún así me llama bastante la atención que me ataque con todos esos grupos. Como si fuera realmente peligrosa. Como si fuera a sacarle de la nada algo. No lo sé. Algo por ahí escondido. El pobre ha montado ahí una defensa tremenda. Creo que se asustó con los cohetes que le mandé ayer. Aunque fallamos. Bueno. Algo es algo. Ya verá luego cuando avance que no tengo nada para hacerle frente. O sea. Lo mató todo por la noche. No tenía antiaéreos. Claro. No me daba para construir antiaéreos y tropas de ataque. Entonces no pude destruirle los aviones y estaba muerta. ¿Qué ha pasado aquí? O sea. ¿Qué ha pasado? Teníamos dos frentes. El frente sur por decirlo de mi país. Y el frente este. Claro. Al entrar por el frente este. Ha sido imposible pararlo. Ha sido imposible. Mi compañero el pobre tuvo que mandar todas sus tropas al frente sur. Por decirlo así. Y este flanco se quedó totalmente descubierto. No sé. No sé. Si hubiéramos podido hacer algo haciendo otra estrategia. No lo sé. Es la mejor que pudimos en ese momento. Y aquí acaba la partida para nosotros. No sé quién ganará la partida. Espero que gane quien gane. Sea tan interesante la lucha como la que hemos tenido nosotros. Me gusta encontrarme jugadores como este jugador de este de Brasil. Unas veces se gana y otras se pierde. Ya sé. Ya sé. Yo solo grabo en las que pierdo. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Qué ocurre? Que cuando gano no tiene mucho interés para mí. Entonces no la suelo publicar. Intentaré publicar alguna en la que me vaya bien en la partida. Para que no penséis que pierdo siempre. Que no es así. De verdad que gano muchas. Lo que pasa que solo me gusta grabar los vídeos cuando creo que puede ser interesante. Cuando me están pegando. Cuando hago estrategias extrañas. O cuando pasa algo. Pasa algo. Así que bueno. ¿Qué grabaré más adelante? Voy a... Tengo que grabar unos vídeos sobre Antilia. Es lo que os comentaba de la guerra de facciones. Ya está... Estoy en ello. Estoy en ello. Ya tengo casi el server preparado. Tengo que meter más documentación. En cuanto lo tenga listo. Grabaré un vídeo. Pondré el link del servidor para los que queráis uniros. Y así podréis participar en las batallas por la campaña de Antilia. Esa batalla. Esa batalla. No sé si la ganaré o la perderé. Porque... ¿Qué ocurre con esa batalla de la campaña de Antilia? Vamos a estar muchísimos Antilios en ella. Esa es una batalla de Antilios. Entre Antilios. Dentro de Antilia. Los Antilios son como mi grupo. ¿Vale? Tenemos diferentes facciones o tribus. Y esas facciones luchan para conquistar un territorio. Un tablero que tenemos y lo hacemos a través de partidas de Call of War. Esas batallas no son fáciles. O sea... ¿Cómo os explico esto? Esas batallas son mortales. Son de esas que no sabes cuánto tiempo durarás. Porque no ves más que tropas. No ves más que gente conectada. Gente con muchísimo nivel. Entonces vamos a tardar un poquito en hacer la siguiente batalla. Que es por Swart. Uno de los territorios de Antilia. Todo esto ya os lo contaré más adelante en otros vídeos que voy a crear. Pero claro, para contaros todo esto primero tengo que preparar el material para grabar. Entonces, en cuanto lo tenga os prometo contaros todo. Avisaros de la partida. Será por invasión. Diréis, ¿qué es invasión? Bueno, estas partidas no las hacemos en partidas privadas. Las hacemos en partidas públicas. Así que si alguna vez os encontráis con un montón de gente loca publicando cosas en el periódico sobre tribus. Hablando idiomas raros y unas cosas muy extrañas. Posiblemente seamos nosotros los Antilios, ¿vale? No os asustéis. Eso es que os hemos invadido la partida. Y tranquilos. Tranquilos porque esas partidas suelen ser bastante reñidas. Bastante peleadas. La siguiente que vamos a hacer, la de facciones, la publicaré aquí en YouTube. La publicaré en el servidor de Baltic, que es el que estoy creando. Para que todos aquellos que queráis uniros a luchar por facciones, a participar en el tablero de Antilia que tengo montado. ¿Vale? Lo voy a colgar aquí. A ver. Ya está. Esto es Antilia, ¿vale chicos? Esto es Antilia. Esto es nuestro tablero. Esto es una conquista de un mapa como si fuera un juego de mesa. Estos territorios los conquistamos los Antilios. Es una lucha de facciones para ver quién se va a hacer con el control de Antilia. Quién será el nuevo gobernante. Estas batallas, las batallas individuales, las jugamos en Call of War. Ya os digo, serán por invasión. La siguiente es la de Sword. Nos vamos a quedar con ese territorio. Publicaré todo esto más adelante. Haré un vídeo solo sobre esto. Para explicar en qué consisten estas batallas. Por si acaso os apetece. Si tenéis un grupo de amigos o queréis uniros a alguna de las facciones que ya tenemos. No lo dudéis. Lo voy a sacar público. Jugaremos por los territorios de Antilia. Y a ver quién gana. A ver quién gana. Eso sí. Yo aviso. Esas partidas no son para principiantes. Que sois principiantes si queréis entrar a mirar. Ok. Pero hay nivel, ¿vale? En esas partidas. No son partidas básicas. Os lo digo porque... Vale. Va a haber muchísimos jugadores muy, muy bestias en esa partida. Entonces, veréis cosas que a lo mejor en partidas más normales no las veis. Y eso no quiere decir ni que usen oro. Ni que estén arrasando con cosas raras. No. Lo que pasa es que son jugadores que tienen mucha experiencia. Que tienen muchos años de juego. Que conocen todos los trucos. Todos, todas, todas estas cosas que de vez en cuando muestro en mis vídeos. ¿Vale? Entonces, esos grupos existen. Esos grupos están. Y a veces nos pegamos entre nosotros. Así que, bueno. Todo esto que os estoy contando ya lo contaré en un vídeo aparte. Os explicaré qué tenéis que hacer por si queréis participar. Y veremos a ver qué hay en la siguiente partida. Por supuesto, esa partida la retransmitiré de principio a fin. La de lucha por facciones. Esta vez sí. Veré qué hago yo. Veré si me quedo neutral o si participo activamente. Porque si participo activamente hay una posibilidad bastante grande de que alguno de esos grupos se me coma. Entonces, como quiero retransmitir, igual conquisto algún país de estos en el Pacífico. Alguna isla o algo. Y me quedo ahí. Y digo, por favor, por favor, que nadie me ataque aquí. Que necesito ver qué ocurre para retransmitir esta partida de principio a fin. Bueno, chicos. Que me he enrollado mucho. Requiem por mis tropas caídas. Requiem por las de Pancho. Mucha suerte a los que estáis en la partida. Y de verdad, que gane el mejor. Da gusto jugar partidas difíciles en las que se ven estrategias gane o pierda, de verdad. Así que, bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Un beso para todos.